Música 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 Y el ser que yo se hace hoy cuidando los bordes, el día cansan a la calle de todos los bordes, y el monte querido está como aire de palo, la colón, la barra y la chica en el galo. Música Bueno, muy buenas noches, después de tanto tiempo, debido a la pandemia, volvemos a esta fiesta tan querida de nuestro club de Matara, del buen beso de Matara. Música 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 Soy nacido en los montes, llevo en mil esperanzas Soy visto quebracho que nunca dobló a cifrar Canto como lo miento, al pasar por la rama Y que deduce a la mujer que me ama Ando por los caminos, voy preguntando a comprar ¿Quién me ha cansado a mi padre cuando era niño? Sí, soy santiagueño Sí, hijo de esa tierra Llevo en mi sangre, me pida la chacarera Sí, andaré tranquilo con el agua del río Que pasará el carajo del sur a sus hijos Tengo una luna grande Que me guía de noche Vuelvo cantando el espíritu del hombre En la cinta saldiente Marca del cielo un fuego Y el poderero que va quemando mi suelo Sí, soy santiagueño Sí, hijo de esa tierra Se vuelve y sale, me pida la chacarera Bien, muchas gracias Bien, muchas gracias Flores blancas y claveles Maravillada cuando llegué Un rocío que mojaba Un apodito de mamá No me pude contener Y me puse a llorar Lágrimas que derramé En la foto de mamá Porque, 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 esto tuvo que pasar Y hasta el viejo se fue En busca de mi mamá Como extraño en la mañana En la noche El aroma para nunca cero Y esa cara en tus cabellos Ay, madre, cuando te quiero Porque, porque, esto tuvo que pasar Si hasta el viejo se fue En busca de mi mamá Ayer Ayer, hoy, siempre Te vamos a recordar Lo que fuiste es en vida Que triste no verte más Mamá Bien, muchas gracias Bien, muchas gracias Bien, muchas gracias Ayer